También podemos preguntarle a quien nos está escuchando ya desde el otro lado del océano y muy cerca de donde está el Papa Francisco, que es nuestro Padre Obispo Iván Dorneles, que como otros obispos de Argentina, recién ordenados o en los últimos meses, está allí en Roma, en Vaticano, participando de un curso de formación para nuevos obispos y también haciendo otras actividades. Hola Padre Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá estoy con el Padre Monseñor Canabó. Ah, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan ambos? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo los trata el verano otoño europeo? Genial, genial, un día hermoso, de calor, así que genial. Muy bien, bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido, no sé quién de los dos quiere contar primero, cómo ha sido el... ¿Pedro quiere hablar primero? Bueno, bárbaro. Bueno, Monseñor Pedro, contanos cómo ha sido este curso, vamos a empezar por lo más formal, ¿para qué van los obispos a hacer un curso al Vaticano? ¿Qué es lo que aprenden? Cuéntanos. Mirá, estamos apabullados de tantas cosas, concentrada de muchísimas reuniones y compartir y de encuentro con obispos nuevos de todas partes del mundo, que creo que eso es lo más rico. Eso es lo más rico. Abrir la cabeza a toda la Iglesia Universal, a las realidades de Asia, de África, de diferentes partes del mundo, problemas de integraciones, de persecución, encontrar realmente la santidad y el martirio en el día de hoy. Creo que esas cosas son de las que más me han llamado la atención, además de todos los que han estado hablando, las ponencias, la gente de los dicasterios que han venido a presentarnos, un poco cómo se va organizando la Iglesia acá. Claro, claro. Estábamos, mientras ustedes nos cuentan, estamos viendo algunas fotos, algunas imágenes de las ponencias o de los encuentros, incluso el encuentro con el Papa Francisco. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, estuvo genial, el encuentro estuvo genial. Primero, bueno, una audiencia, así que la modalidad fue que le hagan preguntas, así que todos los obispos hacían algunas preguntas, etcétera, y nosotros tuvimos la suerte, después, como pasa a veces cuando vienen argentinos, que nos invita a almorzar, así que ahí estuvimos los seis obispos argentinos que estamos en un mano a mano con él. Lo vimos muy bien, estaba contento, proyectando viajes y soñando cosas que nos llamaban la atención, eso, pero muy bien, muy contento y bueno, la verdad que nos trató súper amable, un momento muy lindo. Sí, tiene una memoria increíble, porque, bueno, nosotros nos ordenó el de Cura, hemos compartido mucho el seminario, se ha acordado un montón de cosas, la verdad que es brillante, estaba encendido con su viaje, que hizo estos días, y la verdad una fortaleza, porque yo llegué acá y con el cambio de horario me costó tres días adaptarme. Él estuvo recorriendo todo el mundo, 15 días, cambiando horario cada rato, y es delicable. Sí, además que, viste, el calor, cuando uno va del frío al calor, es fuerte la adaptación, te cuesta acomodarte, el cuerpo le cuesta acomodarse, y la verdad que él, díganme ustedes, yo pienso como que el encuentro con la gente, con el pueblo, lo llena de energía, y le renueva el alma, porque él, por lo poco que yo lo conozco, que he hablado con él, cada vez que se encuentra ojo con ojo, o sea, mirada con mirada, con la gente que no conoce, que tiene algo para decirle, es como que él guarda eso en el corazón, y eso le da mucha fuerza para seguir adelante, a pesar de todo, ¿no? Y tal cual le contaba anécdotas del viaje, por ejemplo, ¿no? Que me encontré con fulano, con sultano, sonrisas, cosas que llamaban la atención a él, y como decía así en Pedro, cuando contaba se le encendía como los ojos, y la pasión, así, ¿no? Tal cual. ¿Y le pudieron sacar alguna primicia, si va a venir o no va a venir? Sí, sabemos cuando viaja a Argentina. ¿Saben cuándo viaja a Argentina? ¿Lo podemos decir? Sí, por supuesto. Me agarro de la silla. Es una broma. Seguro que no les dijo. Hay la pregunta de todos. Y obvio. Pero digo, ¿le pudieron preguntar? No, no le preguntaron directamente. No, preguntamos. Tal cual, ya saldrá. Si sale, saldrá, y será. Si Dios lo quiere, así será. Así que seguimos. Nosotros no queremos la primicia, queremos que él venga. Entonces tampoco lo queremos ni impresionar, ni nada. Claro, claro. Tal cual. Y él ha querido que nosotros lo queremos un montón y que siempre estamos con los brazos abiertos. Tal cual. La pregunta es, ¿cómo sigue? Y déjenme aclarar, porque no lo he dicho. Acá tenemos al padre Iván Dorneles, nuestro padre obispo Iván Dorneles y nuestro padre obispo Pedro Canabó. Pero también están allá en Vaticano, en este curso de formación, el padre Juan Ignacio Liévana, el padre Alejandro Pardo, también de nuestra arquidiócesis, el padre Alejandro Mussolino y el padre Mauricio Landra, los argentinos, junto con obispos de todo el mundo, compartiendo este curso de formación. ¿Qué les queda en estas poquitas horas, diría yo, todavía en Roma? Sí, ahora están las charlas, los otros obispos están ahora en las charlas, por eso están acá, porque se está dando, nos escapamos un poquito para estar con ustedes. Y siguen las charlas ahora hasta dentro de dos o tres horas más. Y mañana sería la finalización al mediodía, digamos. Así que mañana ya es un día más como de conclusiones. Bien, perfecto. ¿Y qué se llevan, más allá de todo, como decía Pedro, toda la información que se llevan en el corazón? ¿Qué se llevan de los diálogos con quienes han podido estar, más allá del Papa? Me parece que también tuvieron otros encuentros con otras personas que tienen un trabajo fuerte dentro de la iglesia. ¿Cuál se llevan en el corazón? Mirá, yo por un lado con algunos hermanos que son del rito oriental, que están en persecución permanente, que tienen muchos de sus fieles en diáspora, que la están pasando mal, pero que tienen una esperanza y una alegría inmensa. En medio de un dolor que lo toman como propio. Estuvimos con gente que ha estado secuestrada, por el paradismo. También haber compartido con los obispos de Venezuela todo el cariño y el amor por su gente. Está viendo también toda la gente que está allá en Argentina y en Buenos Aires en especial, de su comunidad, que tiene ganas de venir a Argentina para saludarlos porque él siente que es obispo también de ellos y es algo muy hermoso. Eso también, digamos, a muchas, la verdad que muchas compartires con algunos hermanos que calaron profundo en el corazón. Y además de generar una fraternidad mucho más fuerte entre nosotros los argentinos. Porque por ahí todos nos conocíamos, nos conocimos acá y la verdad que es lindo porque tenemos una proyección de trabajo de muchísimos años y nos sentimos en familia y eso es bueno. No solamente lo somos, sino que lo sentimos. Muy bien, la verdad que sí. Padre Iván. Yo sumo alguna cosita que es, me parece que pasamos de ser párrocos y después a ser obispos ahora y eso ya te habla como una visión, a una visión grande como de la ciudad más grande, ¿no? También dentro de poco tenemos la conferencia episcopal que nos va a abrir también, te vamos a ver la cabeza como a la Argentina. Y venir acá es un paso más, me parece que uno sale como de su jardín, el jardín chiquitito de casa, que era la parroquia, a asomarnos al gran bosque, ¿no? A la gran selva que es el mundo y eso nos ayuda a crecer, a compartir y tal vez lo que para mí es una frustración y no puedo y no lo puedo vencer. Cuando ves las otras historias, bueno, te ayuda como a ensanchar el corazón y a dar cuenta de la diversidad y la riqueza de la iglesia, ¿no? Así que sumo un poco lo que decía Pedro y eso también, ¿no? La riqueza que hay y lo diverso, ¿no? Y a veces tenemos tentación de mirar en chiquito, lo nuestro, lo pequeño, lo mío, de cuidar. Este encuentro nos ayuda a mirar como grande, ¿no? Todo y a ser un poco más generosos, ¿no? Y mirar lo diverso que es la iglesia en la cual, como dice el Papa, todos, todos, todos. Claro, claro. Bueno, le mandenle un saludo al Padre Alejandro que debe andar por ahí, está sentado allá, él se quedó en el auditorio. Él se quedó tomando apuntes para nosotros. Claro, porque después, cuando le estoy... ¿Es el aplicado del grupo, el Padre Alejandro? ¿Puede ser? Sí, mañana en la evaluación que nos diga la respuesta. Muy bien. El aplicado no habla bien de él, sino mal de nosotros. Bueno, Padre, es un beso grande, Monseñor Iván, Monseñor Pedro. Gracias por acompañarnos, por contarnos un poquito de esta experiencia, que es una experiencia de fraternidad, ¿no? Como ustedes decían, con los otros obispos, y también por acercarnos un poquito la voz del Papa. Ya nos contarán cuando estén de vuelta en Buenos Aires con más detalle esos encuentros tan lindos. Gracias, ¿eh? Y buen viaje. ¿Cuándo regresan? ¿Cómo? ¿Cuándo regresan? ¿Y la llamada que tiene? Bueno, perfecto. Nos veremos pronto, entonces. Un abrazo para los dos, para los tres, para todos los obispos. Un beso grande. Chao, chao.